Los niños, Murat, Benis Bonel, y la linda reine escapada, el amor de mi vida Feliz estoy de enamorarme, sagrado motivo de esta inspiración Nada pudo controlarme, hasta hoy que respiro, por esta ilusión Mi presente no ha podido ser mejor, quien no lo ha vivido no podrá entender Que uno nace cuando empieza a dar amor, y encuentra a quien le corresponda también Que uno nace cuando empieza a dar amor, y encuentra a quien le corresponda también Yo le entregue mi amor y mi vida, a la única mujer que me ama Que a pesar de vivir prevenida, se arriesgó y hoy está complacida De saber que no se equivocaba, la más hermosa mujer del planeta Me mira y se esconde Se asoma de nuevo, me tira besitos, son sacando a su hombre Nadie se explica que fue lo que hice, para enamorarla Con tanto necio, se hizo lo imposible, para conquistarla Querían engañarla, y a mi, me gustó para amarla Ahí querían engañarla, y a mi, me gustó para adorarla Cabo, Grace y mi compadre de Carzolano Para la ancha, el amor de Don Llobiedo Y Omaris Montega ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Tres amiguitos que quiero Envidiando este amor infinito, los ángeles vuelan sobre la creación Esto lo que nadie ha escrito, sobre el paraíso, ni sobre el amor Me pregunto que me queda por hacer, para sostener esta felicidad No siempre consigue uno la mujer, que en el alma tenga tanto para dar Yo le entregue mi amor y mi vida, a la única mujer que me ama Que a pesar de vivir prevenida, se arriesgo y hoy está complacida De saber que no se equivocaba, la más hermosa mujer del planeta Me mira y se esconde Se asoma de nuevo, me tira besitos, son sacando a su hombre Nadie se explica que fue lo que hice, para enamorarla Con tanto necio, se hizo lo imposible, para conquistarla Querían engañarla, y a mí, me gustó para amarla Ay, querían engañarla, y a mí, me gustó para adorarla Para la alcaldesa, de mi molino del alma Amarucha, amarucha Ay, ve, no vayas a pensar Que porque estoy tragado, vaya a jugar conmigo De ti mucho me han cortado, no lo quiero aceptar Pero ando prevenido Me han dicho que te han visto en escena Disfrutando con unos amigos Yo he dejado una mujer tan buena Por andar vacilando contigo Dice un dicho todo chorro para engota Pero el tuyo se detuvo de una vez Querió triunfo y se te convirtió en derrota Chao contigo, yo me busco otra mujer Quería triunfo y se te convirtió en derrota Chao contigo, yo me busco otra mujer Si te alejas, si te marchas Esto yo lo voy a festejar La experiencia cuenta plata Y tu amigo me vaya a arruinar Si la vida me regala La felicidad es vuelta en placer Quiero vivir un mundo diferente Y pasar más tiempo con mi gente Y a mi lado una bella mujer Me gusta la dicha, la felicidad Yo le doy los gustos a mi corazón Tengo mi platica, muy bien trabaja Si usted se va ahora, pa' mi es lo mejor Me gusta la dicha, la felicidad Yo le doy los gustos a mi corazón Tengo mi platica, muy bien trabaja Si usted se va ahora, pa' mi es lo mejor Para 4C, mamperra y dinodoro El retoño del tigre mono Fui, fui, feliz Eva y Saraluna Las niñas de Juanda, ven Y Carlitos Llanos El futuro del Molino Ay, ven, yo soy mayor de edad Y quiero disfrutar el tiempo que me queda Yo no me voy a amargar No quiero sufrir más Yo no quiero problemas Por ti me alejé de mis amigos Y esto lo hice para darte gusto Siento que perdí el tiempo contigo Y hoy le ponemos fin a este asunto Yo quiero recuperar mis amistades Y todo lo que perdí ciego por ti Ya está bueno de ti, no quiero acordarme Me hago el cargo que jamás te conocí Me hago el cargo que jamás te conocí Ya está bueno de ti, no quiero acordarme Me hago el cargo que jamás te conocí Si te arreglas, si te marcas Esto yo lo voy a festejar La experiencia fue esta plata Y tú a mí no me vas a arruinar Si la vida me regalan La felicidad envuelta en placer Quiero vivir un mundo diferente Y pasar más tiempo con mi gente Y a mi lado una bella mujer Me gusta la dicha, la felicidad Yo le doy los gustos a mi corazón Tengo mi platica, muy bien trabaja Si usted se va ahora, pa' mí es lo mejor Me gusta la dicha, la felicidad Yo le doy los gustos a mi corazón Tengo mi platica, muy bien trabaja Si usted se va ahora, pa' mí es lo mejor Juan Carlos Montenegro, el hijo de la chacha Ayer y Andrés, hijos de Alfonso González ¡Jos! ¡Hey! ¡Ay, hombre! ¡Jos! ¡Hey! Ay, bueno y tú eres loca, me vas a meter en un lío con esos benditos celos Bueno y tú eres loca, de que ya tienen marido y yo problema no quiero Bueno y tú eres loca, me vas a meter en un lío con esos benditos celos Bueno y tú eres loca, de que ya tienen marido y yo problema no quiero Me cela con la vecina, me cela con mi cuñada, me cela con sus amigas Y ese pan no aconsejarla, porque ella sigue lo mismo, lo mismo muy celosa y amargada Y si alguna chica mía se pone a pelear conmigo, y eso sí que me da vaina Ay, me cela con la vecina, me cela con la cuñada, me cela con sus amigas Y ese pan no aconsejarla, me cela con la vecina, me cela con mi cuñada, me cela con sus amigas Y ese pan no aconsejarla Compadre Guido Romero, Gustavo Ramírez y John Sánchez, los de Goyo, los de Goyo Andrés Felipe Martínez y Gabriel Aurelio Medosa, los de Goyo de Ana Ilse Vega, la Mona de San Juan Ay, 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 ay Oye Juan Pablo Vega, Roberto Ollas y el profe Leoni Sánchez, a marrantear mi gente Ay, Luis Lacutir y Calixto Baza Vergara, de moda Aroque, de mi cura Bueno y tú eres loca, hasta ahora quien te ha metido, que yo tengo amores nuevos Bueno y tú eres loca, vas a quedar sin marido, ya me canse de tus celos Bueno y tú eres loca, hasta ahora quien te ha metido, que yo tengo amores nuevos Bueno y tú eres loca, hasta ahora quien te ha metido, ya me canse de tus celos Ya se peleó con Carmina, ya se esgreñó con Anita, y esta vaina no termina Cada día más se complica, porque ella sigue lo mismo, lo mismo, muy celosa y amargada Y si alguna chica miro, se pone a pelear conmigo, y eso sí que me da vaina, con esta fregadera Ninguno vive tranquilo, y con tantas heladeras, ay ya me tiene aburrido Ay me cela con la vecina, me cela con mi cuñada, me cela con sus amigas, y es que vamos a aconsejarla Para Chicho y Guille González, gente mía Uy, José Moja, muchacha y el fronco es José Moja Ay hombre Virgen de Guadalupe Virgen del Rosario Cuídenme a María Isabel A Camilo Andrés Y a David Pimienta Redondo Hoy que no me sentía contento, apareció un mal momento, y me arruinó la vida Yo vivía pendiente de ti, solo te amaba a ti, y te quiero todavía Ay pero incómodo, ya te sentía tan perdida, no te veía la alegría, esa que tanto me enamoró Muy solo, como estorbo me sentía, ya no tenía la familia, solo reproche y dolor Soy un hombre serio y honesto, así me conoce la sociedad Y saben que tú eres la mujer, que yo llevo en el alma, pero tengo que serte sincero, ya me tenían aburrido tus celos, y quise hacerle un pique a tu mala suerte, y a mi soledad Y me dejé llevar de una llamada, y con una mujer yo me cité, y por el GPS me pillaba, que al fin no hice nada, pero la embarré Y estoy viendo que de ahí es que te agarras, reconozco mi falta, que vamos a hacer Con mi error es que te lavas la cara, no reconoces nada Y ni siquiera me preguntas, por qué fue que yo te falté Vea usted, vea usted, no hice nada, y hoy te salgo a deber Vea usted, vea usted, no hice nada, y hoy te salgo a deber Y en Chile, el doctor Luis Ángel, y su papá Beto Jiménez, en San Juan Para el niño, Tomás Arturo Molina, como toca de bonito tu papá Los niños, Juan Pablo y Daniel, los hijos de mi compadre Pablo Parra Oye los Yongo Bermudes Ahora ya tienes el pretexto, de quitarme del puesto, y darle a otro la silla Yo todo lo hacía por ti, yo trabajaba por ti, por mi varón y mi niña Yo era el todo, te daba lo que pedías De sol a sol construía, porque yo amaba sin condición Tú en cambio, de nada te resentías En todas partes veías, cachos, engaños, traición Soy un hombre serio y honesto, así me conoce la sociedad Y saben que tú eres la mujer, que yo llevo en el alma Pero tengo que serte sincero, ya me tenían aburrido tus celos Y quise hacerle un pique a tu mala suerte, y a mi soledad Y me dejé llevar de una llamada, y con una mujer yo me cité Y por el GPS me pillaba, que al fin no hice nada, pero la embarré Y estoy viendo que de ahí es que te agarras, reconozco mi falta, que vamos a hacer Con mi error es que te lavas la cara, no reconoces nada Y ni siquiera me preguntas, porque fue que yo te falté Veo a usted, veo a usted, no hice nada y hoy te salgo a deber Veo a usted, veo a usted, no hice nada y hoy te salgo a deber Al pediatra Jorge Pérez, el ángel de los niños, en Riguaya Y el doctor Luis Fuente, y su linda celeste, en la paz José Jaime Azar, y Sal León Durán, y el doctor Ana Estibar Ay, canta corazón alegre, canta corazón alegre Pa' que vean que tú eres fuerte ante el dolor No te muestres afligido, aunque estés herido, por un desamor Hay momentos que la vida nos enseña, que sufriendo hay que tener resignación Y cuando en el alma crece alguna pena, eso se disipa como una canción Ay, canta, canta, canta corazón, dale rienda, suelta el sentimiento Saca de tu pena una canción, pa' que no te mate el sufrimiento Saca de tu pena una canción, pa' que no te mate el sufrimiento Para el gran Carlos Robles y su hermano Abraham, en Riguaya En Tibú, la linda Ingrid Lorena Mi primo Santibense, y mi compadre Rey Zabaleta Ay, corazón atormentado, corazón atormentado Tú siempre has cantado para desahogar Y aunque tengas un tropiezo, no creo que por eso te vas claudicar Después de la confusión, viene la calma Y ese es el momento de reflexionar Y como tú tienes música en el alma, por eso te invito mejor a cantar Y como tú tienes música en el alma, por eso te invito mejor a cantar Ay, canta, canta, canta corazón, dale rienda, suelta el sentimiento Saca de tu pena una canción, pa' que no te mate el sufrimiento Saca de tu pena una canción, pa' que no te mate el sufrimiento Lender y Luchito Duarte, Álvaro Vadillo y Santiago ¡Ja, ja! Y esto va para Ricardo Peñalosa Anaís Pirata y Mario Rovira en Barranquilla Ay, por qué no me dijiste que tú no ibas a enamorarte Haber parado el tiempo y así no sentí lo que ahora siento Este dolor tan intenso, ay, que me carcome por dentro Este dolor tan intenso, ay, que me mata el sentimiento Abro mis manos al cielo Para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderte olvidar, para poderte arrancar Para poderte tratar de igual manera Abro mis manos hacia el cielo Abro mis manos hacia el cielo Para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderme librar del veneno de tu amor Para poderte tratar de igual manera No me hubiera ilusionado si me dices la verdad Ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás Ahora tengo que aprender a olvidar Tengo que acostumbrarme a tu ausencia Aunque mi cuerpo pida tu presencia Ahora tengo que acostumbrarme a tu ausencia Ahora tengo que aprender a olvidar Ahora tengo que aprender a olvidar No me hubiera ilusionado si me dices la verdad Ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás Ahora tengo que aprender a olvidar Cristi y Luis Fabián Fernández Un abrazo mamayita Para el doctor Rafael David Oviedo Con cariño hermano Si hubieras dicho No te hubiese mirado Abro mis manos hacia el cielo Para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderte olvidar Para poderte arrancar Para poderte tratar de igual manera Abro mis manos hacia el cielo Para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderme librar del veneno de tu amor Para poderte tratar de igual manera No me hubiera ilusionado si me dices la verdad Ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás Ahora tengo que aprender a olvidar Tengo que acostumbrarme a tu ausencia Aunque mi cuerpo pide a tu presencia Ahora tengo que aprender a olvidar Ahora tengo que aprender a olvidar Y no me hubiera ilusionado si me dices la verdad Ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás Ahora tengo que aprender a olvidar Valeria y Valentina Las hijas de Roberto Herrera Mi hermano El gran Alambrito en Maicao Y Memo Torres en Villanueva Para Yeca, Paz y Game David Moya y Vicky Vega Con cariño El hombre enamorado es muy alegre El hombre enamorado es querentón El hombre enamorado es muy alegre El hombre enamorado es querentón Así es que le gustamos a las mujeres Siempre vivamos sobras de amor Así es que le gustamos a las mujeres Siempre vivamos sobras de amor Y así como Jesús Puñoz Y Omairo López El hombre enamorado toma su trago Pa' mantener contento el corazón Si no se la pasa serenateando Si quiere conquistar un nuevo amor Pero él se la pasa serenateando Si quiere conquistar un nuevo amor Enamorado de la vida De parrandas y placeres Y es que a ninguno lastima Él complace a las mujeres Enamorado de la vida De parrandas y placeres Y es que a ninguno lastima Él complace a las mujeres El hombre enamorado vive feliz El hombre enamorado es muy 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 feliz Ya se la pasa es un hombre Llegal de la vida El hombre enamorado es muy feliz Y el hombre enamorado es muy feliz Y el hombre enamorado es muy feliz Nací con un espíritu contento y ese fue el regalo que Dios me dio Nací con un espíritu contento y ese fue el regalo que Dios me dio Acompañado de la voz que tengo, muy sentimental en el amor Acompañado de la voz que tengo, muy sentimental en el amor Para el primo Johnny y Diego Ponte a cabalgar Hay muchas cosas en la vida que Dios te las manda si las merece Y lo que muchos hombres me critican hace sentir feliz a las mujeres Y lo que muchos hombres me critican hace sentir feliz a las mujeres Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es que a ninguno lastima el complace a las mujeres Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es que el ninguno lastima el complace a las mujeres El hombre enamorado vive feliz El hombre enamorado es muy feliz El hombre enamorado vive feliz Arita y la vieja Sergio Y viejita del alma Arayeka, Paz y Game, David Moya y Vicky Vega Con cariño El hombre enamorado es muy feliz El hombre enamorado es muy alegre El hombre enamorado es querendón El hombre enamorado es muy alegre El hombre enamorado es querendón Así es que le gustamos a las mujeres Y siempre vivamos sombras de amor Así que le gustamos a las mujeres, que siempre vivamos sobrados de amor Y así como Jesús Muñoz y Omayro López El hombre enamorado toma su trago, pa' mantener contento el corazón Si no se la pasa serenateando, si quiere conquistar un nuevo amor Pero él se la pasa serenateando, si quiere conquistar un nuevo amor Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es quien ninguno lastima, él complace a las mujeres Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es quien ninguno lastima, él complace a las mujeres El hombre enamorado vive feliz, el hombre enamorado es muy feliz Comadre Zulma Muso, Santa Marta El hombre enamorado es muy feliz, el hombre enamorado es muy feliz ¡Oyelo Yayo Faria, Jorge Zangón y la guerrera del Vallenato! ¡Belinda Orano, Henry Montiel, Otra! 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 Acompañado de la voz que tengo, muy sentimental en el amor Acompañado de la voz que tengo, muy sentimental en el amor Para el primo Johnny y Diego Ponte a caballar Hay paz, hay muchas cosas en la vida que Dios te las manda si las merece Lo que muchos hombres me critican, hace sentir feliz a las mujeres Lo que muchos hombres me critican, hace sentir feliz a las mujeres Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es que a ninguno lastima, el complace a las mujeres Enamorado de la vida, de parrandas y placeres Y es que el ninguno lastima, el complace a las mujeres El hombre enamorado vive feliz, el hombre enamorado es muy feliz El hombre enamorado es muy feliz, el hombre enamorado vive feliz Arita y la vieja Asensio, mi viejita del alma María José Cruz, la turca Nidia Zabaleta Y la doctora Iluera Batliza, en Ribacha Aunque se me destroce el corazón Te juro por mi madre que este amor Me lo arranco del pecho Aunque no vuelva a ser otra canción Porque sin ti pierda la inspiración Pero es que no hay derecho Para que tú me tengas todo el tiempo Sumergido entre penas y dolor Para que tú me tengas todo el tiempo Sumergido entre penas y dolor Sé que adorarte fue mi religión Pero hoy renuncio con mucho dolor Porque de ti resiento Al ver que hasta me ignoras por temor Siendo que a mí me ha sobrado valor Va a defender lo nuestro Ahora está lo imposible Porque estoy dispuesto a no quedarme en el intento Ahora está lo imposible Ahora está lo imposible porque estoy Ahora está lo imposible porque estoy dispuesto a no quedarme en el intento Porque yo no he hecho más que darte amor Que lleno que serías mi buena estrella Sufriendo menos precios sin razón Ya que somos iguales en la tierra Pero si tú has preferido mejor A tu familia quédate con ella Porque yo nací pobre y pobre soy No me aprenta a decirlo ni me aqueja Por eso si has preferido mejor A tu familia quédate con ella Por eso si has preferido mejor A tu familia quédate con ella Dulce María, Víctor Fabio y el viejo Víctor Los amores de Lolo Feliz Alessandra Valladares y Alfred Sánchez El sur, Ulises y el papi Barra La esperanza de Manaure Para la hermosa Victoria Cárdenas En Maracaibo Héctor Villarreal y el gran Pichi Escucha este consejo que te doy Perdona si te ofendo mi intención Es todo lo contrario Pero cuando tengas un nuevo amor Consultalo primero por favor Con todos tus hermanos Que no sea un hombre humilde como yo O sufrirás un nuevo desengaño Que no sea un hombre humilde como yo O sufrirás un nuevo desengaño Porque si tú no tienes facultad Para defender tu felicidad Vivirás todo el tiempo Sola y sometida Sola y sometida a la voluntad De tu familia que te tratará Como un simple instrumento Por eso con dolor no vuelvo más Yo si hago respetar mis sentimientos Por eso con dolor no vuelvo más Yo si hago respetar mis sentimientos Porque yo no he hecho más que darte amor Que lleno que serías mi buena estrella Sufriendo menos precios sin razón Ya que somos iguales en la tierra Pero si tú has preferido mejor A tu familia quedarte con ella Porque yo nací pobre y pobre soy No me afrenta a decirlo ni me aqueja Por eso si has preferido mejor A tu familia quédate con ella Por eso si has preferido mejor A tu familia quédate con ella Amigos firmes Leibis Martínez y Juan Carlos Ibañez Guayú y Guayú Amiguitos Andrés Alberto y Coco Zuleta Los hijos de miles Tenía que ser de un acordeonero tan noble Que esta canción tan sentida Naciera del corazón Yo no quería componer los versos Pa' el hombre Que ha dedicado su existencia A su pedazo de acordeón Pero el sentimiento Le dijo a mi alma que no callara Que más bien dijera Lo que mi pecho quería decir Pero el sentimiento Le dijo a mi alma que no callara Que más bien dijera Lo que mi pecho quería decir Ay, y aquel acordeón que sonaba Y hoy más nunca se vuelve a oír Y aquel acordeón que sonaba Y hoy más nunca se vuelve a oír Nunca se me olvida en la vida Cuando a mi padrino Escalona Le brindaron un homenaje Allí en la casa de Nariño Fui con Abel Antonio Villa Fui con Armando Zabaleta Fui con Jorge Oñate y Alejo Cuando él todavía estaba vivo Y hoy me quedan estos recuerdos Que me llenan de regocijos Hoy me quedan estos recuerdos Que me llenan de regocijos Parañato Javier Y Huenca González Y los hermanos de mi compadre Will La linda Mónica Huenca y Rómulo Gómez En Santa Marta Julio Payares Y José Morales Y amigos ¡Uy! Ay, Pancho Zuleta Me festejó el cumpleaños Pocos días de haber fallecido El famoso Alejo Durán Yo estaba triste Con mi acordeón en la mano Y ha llegado un tipo Y me ha dicho Usted me tiene que comprar Esta filmación Que relata toda la muerte de Alejo Desde el mismo instante Que llego grave hasta Montería Esta filmación Que relata toda la muerte de Alejo Desde el mismo instante Que llego grave hasta Montería Ay, y hasta cuando todito el pueblo Lo llevó hasta la tumba fría Y hasta cuando todito el pueblo Lo llevó hasta la tumba fría Y me dijo Poncho, mi hermano Tome este regalo compadre Yo sé que usted tiene una pena Porque no asistió al funeral Yo le dije, hermano querido Le agradezco mucho el detalle Yo no fui a la muerte de Alejo Porque sentí mucho pesar Y es que mi acordeón No has podido Ir a un cementerio a tocar Y es que mi acordeón No has podido Ir a un cementerio a tocar O ven de mí Y Beto Vega Mis doctores Hubert Vergara Y Alejandro Mula Compadritos ¡Gracias! ¡Gracias!